muy buenas a todos mis adeptos de la oscuridad espero que hayan tenido una muy buena navidad y que mañana tengan un precioso año nuevo por fin con todas las bendiciones y que la escalada de este 2020 no les sea muy dura a ninguno de ustedes que los acompañe la suerte de verdad se los deseo de corazón dicho esto decirles que hice un directo mi primer directo en tiktok soy un poco nueva soy un poco no para estas cosas pero bueno me dieron la idea era que me dieran ideas para interactivos ya que quiero saber lo que a la gente más le interesa y la pregunta que ganó de las que me recomendaron fue que hará que llegue la abundancia a mi vida vale entonces voy a utilizar estas barajas maravillosas que me llegaron miren miren qué hermosas son los que han visto esta serie de sakura ese es un poco friki del anime sabréis que estas son las cartas de clan estas cartas son las que utiliza la chica de la serie para adivinación pues en la vida real sirven igual aparte bueno las compré para mi hija pero se las ha robado un poco ya que no la voy a ver hasta la semana que viene pues prefiero ir sacándoles partido a ver qué tal funcionan son preciosas esta creo que es la hija de sailor mundo este es el manga tarot a mi hija le gustan todas las cosas así de anime de manga así que nada regalito de reyes al canto uy hemos dado vuelta hemos dado vuelta no 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 puede ser bueno miren las cartas que bellas son las cartas de sakura vamos a los que les guste este tipo de cosas se lo van a gozar no sé por qué tengo algunas al revés o sea hay masos que están vivos les juro que yo las abrí hoy y no no es que les diera mucho meneo no sé por qué hay algunas al revés y otras no vale que más estaba la mitad como corresponde y la otra mitad como no corresponde pues estas cartas de sakura nos van a dar la energía vale la energía que tenemos encima y la energía con la que hay que trabajar creo que hay alguna más que está dando dada vuelta por ahí pero bueno las cogeré sin mirarlas y ya está no pasa nada ya las he limpiado bien yo de vuelta todo porque siguiendo las vueltas algunas no entiendo no pasa nada a veces hay cartas que están vivas así que vamos a ver esta es la energía que tendremos que trabajar este año no esto es un despelote gente esto es un despelote las voy a dar vueltas las voy a dar vueltas porque si no no puede ser no puede ser así también les doy más energía que a veces solo con limpiarlas con el incienso no alcanza pero bueno claro es que así no se puede estaban todas las vueltas vieron que yo las di vuelta o sea qué pasa esto es boicot chicas me estáis boicoteando esta sí que yo fui yo pero algunas es puro boicot bueno así de paso ven la baraja que es muy chula ya haré una review ya me ha apuntado el significado de los símbolos por si alguno se me escapa son símbolos bastante comunes igualmente y vamos allá con nuestras energías tenemos como siempre tres opciones opción número uno la energía que tenés ahora y la energía que necesitas para afrontar tus proyectos este nuevo año voy a sacar ya las de las demás opciones opción número dos la energía que tenés ahora la de tu proyecto y número tres la energía que tenés ahora y la energía que necesitas para tu nuevo proyecto para tu nuevo año para que la abundancia llegue a vuestra vida en el fondo del mazo me queda de glow el brillo el brillo implica brillar éxito reconocimiento es una carta muy bonita como veis es una especie de hada esta es la energía residual y tiene sentido que me quede cuando estamos hablando de abundancia voy a destapar ahora mismo las energías para que más o menos podáis elegir vuestra opción igualmente para los que quieran hacerlo de forma totalmente al azar voy a poner una piedrita la matista por acá la piedra negra por acá y el cuarzo rosa por acá opción uno opción dos opción tres yo mientras voy a verificar que la cámara esté grabando sí hemos perdido seis minutos de nuestra vida dando vuelta toda la baraja de sakura pero bueno sabéis que siempre me tiene que pasar algo a mí nunca me lo ponen fácil y si ya habéis conectado con vuestra opción vamos a destapar las energías para la opción número uno la energía que tenéis ahora de libra la balanza libra como ya sabéis es un signo del zodíaco que está representado por una balanza la balanza era muy importante en el mundo antiguo porque nos decía el valor de los objetos de las cosas a través del peso que tenían se utiliza mucho en simbología para representar a la justicia Anubis por ejemplo pesaba el alma de los humanos contra una pluma es un símbolo muy utilizado desde hace mucho mucho tiempo ahora esta carta puede significar un par de cosas normalmente implica equilibrio implica que estáis trabajando en vuestro equilibrio o que tenéis una energía equilibrada entre lo masculino y lo femenino el sol y la luna o que tenéis algún ligero desbalance lo veremos con la segunda carta que es lo que tenemos que trabajar The Song vale esta carta nos habla de éxito nos habla de expresión nos habla de de ritmo de seguir los ritmos de la vida sobre todo con esta esta mujer que está cantando una canción yo acá lo que veo es que ustedes necesitan tienen necesidad de expresarse ¿sí? tienen una necesidad de expresarse tienen necesidad de contar a la gente cómo llegaron a este equilibrio probablemente lo que necesiten para generar la abundancia es hacer algún tipo de coach haceros pues no sé por ejemplo influencers, youtubers este tipo de cosas hablar con las demás personas intentar darles una guía un camino ¿sí? esta carta además simboliza paz y alegría todos los que habéis visto la serie lo sabéis entonces aquí lo que tenemos que trabajar es nuestra paz nuestra alegría y sobre todo la comunicación esto es lo que nos va a traer la abundancia vamos a la opción número 2 ¿cómo está tu energía ahora mismo? de flower bueno vos estás floreciendo estás en un proceso de autodescubrimiento probablemente te encuentres en una etapa de tu vida en la que estás hermosa en la que estás floreciente en la que estás brillante en la que estás descubriendo tus partes buenas las partes a las que le puedes sacar partido y te estás arreglando más te estás poniendo linda te estás estás cuidando tu pelo tu ropa le estás dando estilo a tu vida un poquito estás floreciendo estás encontrando la manera de salir a lo mejor de una situación en la que estabas un poquito más de caída para tener nuevos comienzos es muy buena energía vamos a ver cuál es la energía que tienes que tener para la abundancia el salto bueno creo que no hay mucho más que explicar de esta carta el salto implica lanzarse entonces yo creo que con esta energía y con esta energía igual estáis preguntando algo romántico ¿no? la abundancia puede llegar de muchas maneras puede ser abundancia en el amor abundancia en la economía abundancia en el trabajo en lo espiritual más o menos según las cartas de Sakura podréis adivinar cuál es la vuestra ¿sí? lo dicho el salto lo que implica es que tenéis que saltar tenéis que lanzaros de vuestra zona de confort y tomar algún tipo de riesgo esta carta también nos habla de evadir un problema entonces si a lo mejor hay alguna cosa que no está ayudando a este florecimiento tenéis que sacarla de vuestra vida y si vuestro florecimiento está encaminado a por ejemplo yo que sé me pongo más linda para gustarle a un chico este tipo de cosas tendréis que dar un poquito el paso vosotras o vosotros seguramente vale opción número 3 es la arena la arena es tu energía del momento implica seguridad y tranquilidad con esta carta de acá bueno además la chica está como en un estado meditativo profundo abriendo un tercer ojo y tratando de conectar y de alinear los chakras sí entonces tu energía ahora mismo es de estar tranquilo paz, tranquilidad la verdad que son energías muy positivas todas las que han salido no ha salido nada demasiado conflictivo así que estoy contenta por vosotros tenéis una muy buena energía esta carta nos habla de muchas cosas buenas como autodescubrimiento interior pero al mismo tiempo nos hablan de un poco de parón o sea meditar requiere parar del ajetreado ritmo de vida que llevamos para conectar con nosotros mismos con nuestro interior es una carta solitaria es una carta de parón lenta de paz de armonía de conexión entonces vuestra energía es buena pero a lo mejor es un poco un poco le falta un poco de chispa está un poco parada es un poco solitaria vamos a ver nos lo dirá aquí el sueño bueno ustedes tienen muchos proyectos tienen mucha mucha visión acá hablamos de una persona que para encontrar la abundancia tiene que abrir el pecho fíjense como la otra carta tenía el tercer ojo abierto pero está abierto ya el pecho directamente no ha abierto su intuición o su inteligencia ha abierto su corazón entonces lo que tenéis que hacer aquí es seguir vuestros sueños pero de un modo de conexión emocional tenéis que conectar emocionalmente con vuestra alma con vuestros sentimientos a veces demasiada cabeza nos impide ver otro tipo de opciones o descartamos opciones porque no las vemos realistas esta carta lo que te dice es que no te bases tanto por lo que vos pensás que puedas llegar a ser un proyecto realista sino que te dejes guiar un poco por tus sentimientos porque al final si vos invertís mucho en algo que pensás de manera lógica que te va a dar un resultado pero no sos feliz ¿de qué te sirve? no te sirve de nada muy bien estas son nuestras tres energías con la restante de glow y la flecha la flecha implica ir directo al blanco implica precisión indica planificación o sea tenéis que brillar y tenéis que planificar vuestro próximo paso para encontrar la abundancia voy a ir repartiendo las cartitas del tarot va a ser una lectura de seis cartas y nos dirá un poco la procesión que vais a seguir hasta llegar a vuestro objetivo o la que deberíais seguir sabéis que no tenéis por qué hacerme caso o sea yo soy solo una persona con un mazo de cartas que quiere ayudar pero al final son consejos y es una guía que intentamos dar vosotros tenéis libre albedrío siempre no lo olvidéis jamás las cartas ya están mezcladas pero sabéis que me voy a darles un meneo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 y volaron energía residual bella bella energía residual un 10 de copas muchos acá me están preguntando por familia por hijos por parejas por felicidad la felicidad conjunta de construir en conjunto fíjense como la parejita está mirando al sol el sol implica la felicidad implica que se dejaron llevar por estas emociones lo que os estaba diciendo antes y pudieron crear una familia todos juntos y un proyecto de vida hermosa hermosa esta energía residual me emociono me emociono chicos voy a apartar las opciones 2 y 3 para poder tener más espacio les voy a poner las piedritas para no olvidarme cuál es cuál número 2 y número 3 y ahí estamos con la energía actual de Libra y la que queremos conseguir de canción también esta lectura va muy enfocada a personas que les gusta el canto por ejemplo la luna la estrella el caballero el rey de copas perdón el colgado el diez de espadas porque saqué siete cartas bueno tenía que sacar una carta más vaya por Dios diez de espadas cuatro de espadas es que lo voy a poner así para que me quepan todos paje de copas vale os voy explicando porque esta lectura es compleja va muy orientada a lo emocional al amor pero la voy a intentar adaptar a todas las posibilidades vale acá yo veo que lo que más os está faltando es expresión emocional vale probablemente seáis algún tipo de signo de agua me lo marca mucho la estrella y el rey de copas con la luna o sea es todo agua agua por todos lados emociones muchas 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 qué pasa que acá las espadas las espadas simbolizan siempre pensamientos y me salieron justamente las de las más complejas bueno no las más complejas porque creo que la más compleja de todas las espadas es el nueve de espadas en este caso tenemos un diez y un cuatro pero son muy de bloqueo mental yo creo que acá el mayor problema de este colgado es que tiene un bloqueo mental que no deja fluir sus emociones vale entonces la recomendación es que para encontrar esta abundancia primero expreséis lo que tenéis que expresar emocionalmente hablado puede ser que estéis en equilibrio que os encontréis bien pero en el fondo estáis reprimiendo emociones muy muy potentes ahora voy a ampliar más el espectro para que entre más gente pero lo que os están diciendo es que os comuniquéis el paje de copas es la carta de la comunicación por excelencia suele ser una persona que está escribiendo un mensaje y normalmente un mensaje de amor es una una persona con sentimientos nuevos o que no entiende muy bien muy creativa pero sobre todo que quiere comunicar emociones quiere comunicarse acá con la canción además me late muchísimo así muchísimo ¿qué pasa? venimos de un bloqueo emocional la luna y el colgado lo que nos indican es que ustedes ocultan sus emociones o que las emociones como que no las dejáis fluir las estáis escondiendo sí están como en la noche están ocultas no quieren salir no no las termináis de entender a lo mejor tampoco estáis intentando entenderlas verlas desde otro punto de vista ver qué podéis hacer con esas emociones pero no las termináis de sacar a la luz por otro lado la estrella me habla de esperanza de ver esa luz al final del túnel de tener la esperanza de convertir algún tipo de sueño en realidad de tener algún tipo de acercamiento emocional en este caso de encontrar una abundancia emocional de sentirse rey de copas de sentirse pleno y en control de las emociones pero con el 10 de espadas acá nos dice que esta esperanza es al mismo tiempo un gran dolor que os está clavando espadas en el pecho que os mantiene en una situación de mucho estancamiento de mucho dolor de mucha tristeza la parte positiva es que ya estáis empezando a remontar con este 10 de espadas los 9 de espadas estás en pleno proceso pero los 10 es ya acabado ese dolor ya ha llegado al fondo en este 2020 hemos llegado al fondo del pozo ahora toca subir cuesta subir pero lo vamos a conseguir y al final todo va a empezar a rodar poco a poco hay que aguantar el momento malo y salir de este dolor ¿cómo? expresándose expresando no sé cuál es esta estrella no sé cuál es esta luz en la oscuridad de esta esperanza que ustedes tienen pero yo la veo como muy bloqueada por la mente y realmente a veces con decir las cosas pues si tú estás estancado en un momento en que no le ves solución a las cosas no ves la luz al final del túnel y hablas con un amigo simplemente de lo que te pasa de lo que no te termina de fluir te da la respuesta así o de repente te llega un mensaje se calmaron mentalmente dejaron fluir las cosas y de repente ves un mensaje en la calle cualquier cosa un código numérico animales que se te cruzan todo el tiempo buscas qué significa eso y te da la respuesta te da la respuesta ¿qué pasa? volvemos a lo mismo les termino de explicar porque esta combinación nos dice más de lo mismo acá hay un control emocional hay una persona que tiene muchas emociones y que está intentando controlarlas pero esto lo mantiene parado lo mantiene estancado lo mantiene dormido no lo deja avanzar tiene una espada en el pecho que no se puede sacar para levantarse es una carta de inmovilidad absoluta de complicaciones mentales con esta acá ven y encima el colgado o sea están intentando se sienten atrapadísimos en esta situación se sienten que no pueden salir por mucho equilibrio que tengan o desequilibrio que es lo que estaba yo diciendo al principio no se ven capaces de salir de esta situación no se ven capaces de dejar fluir estos sentimientos que seguramente tengan ocultos y lo que tienen que hacer para que eso finalmente se dé al final es expresarse decirle al mundo entero cómo son ustedes quién son ustedes y que no van a dejar que los tiren para abajo ni ustedes mismos se tienen que tirar para abajo siempre avianti la cuestión acá es que tenéis que comunicar hay algo que tenéis que comunicar para encontrar esta abundancia y si no lo hacéis probablemente sigáis en equilibrio sigáis pudiendo mantener esta situación pero no por mucho tiempo porque estas cartas son de mucho estancamiento y mucho dolor igualmente yo creo que estáis en el proceso y que os queda muy poquito para conseguirlo porque después de este 10 de espadas viene el paje de espadas y el paje de espadas quiere luchar ya se cansó de ser la diana va a luchar por lo que quiere me dejó la opción bien loca encima se me coló una carta hello hello espero que les haya ayudado porque era complejilla era complejilla pero era muy muy clara encima muy bien vamos a ver tú que estás floreciendo opción número 2 si vas a pegar ese salto hacia una nueva situación a ver qué pasa vamos a ver cómo se va a ir desarrollando esta situación para que tú encuentres la abundancia que estás buscando tanto espiritualmente como laboralmente como emocionalmente lo que sea llevadlo a vuestra situación ¿vale? vamos allá el juicio el emperador el hierofante tres arcanos mayores acá sí que me dieron seis cartas no sé qué pasó ahí en la opción número uno a veces ustedes vieron yo y se y salieron se ve que se había pegado la carta y no me di cuenta estas cosas me alucinan cuando ellas quieren hablar están embrujadas juicio emperador hierofante seis de copas cuatro de oros caballero de monedas bueno primero les voy a decir que no corran la forma de encontrar la felicidad en esta situación la abundancia es ir poco a poco nos lo dice el caballero de monedas el caballero de monedas es el caballo más lento de todos los caballos que hay en el tarot y es el que es más racional o sea al contrario que la primera opción que era demasiado racional y le estaba haciendo daño porque no lo dejaba fluir emocionalmente aquí te dicen que tu proceso va a ir lentamente y que no pasa nada por eso porque estás bien preparado o preparada vale que finalmente vas a encontrar el sol me encantan estas cartas porque además me salen las cartas de sol en el final es muy gracioso el sol es la felicidad absoluta y vas a llegar con un buen fajo debajo del brazo yo creo que esta opción seguramente vaya hacia personas bueno pueden ser varias cosas ahora les voy diciendo pero vaya hacia personas que tienen una situación que van arrastrando desde el pasado desde hace mucho tiempo porque lo digo tengo un 6 de copas tengo un 4 de oros y tengo un juicio y un hierofante acá en muchos casos estamos hablando de personas que mantienen algún tipo de relación del pasado que ha vuelto hace poco vale puede ser es que normalmente esta carta es la carta de las almas gemelas de cosas del pasado vale lo voy a intentar llevar a todos los ámbitos si ustedes habían dejado un trabajo o tenían un momento de parón en su trabajo perdón los misi tóxicos o habían estado estudiando y se estaban aferrando a una situación laboral que ya viene de atrás finalmente vais a obtener el reconocimiento que queríais porque vosotros queréis un poco más de mando digamos que pasa que esto lo tenéis que planificar muy bien tenéis que florecer y tenéis que dar el salto de manera lenta porque tenéis que estar sobre todo muy preparados sin soltar esta situación pero lo he dicho muy bien preparados si no no lo vais a conseguir esto para la gente que tiene una situación laboral para la gente que tiene una situación emocional tenéis que o sea probablemente ha vuelto una persona del pasado con la que teníais mucho cariño que a lo mejor llegasteis a tener algún tipo de relación formal con el emperador y el hierofante si se fijan el hierofante está casando a dos personas es el sumo sacerdote entonces seguramente sobre todo si sois mujeres ha vuelto un hombre del pasado con el que tuvisteis una relación formal que queréis muchísimo que tenéis muchos recuerdos bonitos que quizás seáis ya más almas gemelas perdón y que sobre todo con este 4 de monedas tenéis mucho aferramiento ¿vale? si habéis tenido una ruptura reciente o lejana hace tiempo ahora mismo la persona que ha vuelto os ve bellísimas os ve que habéis crecido mejorado muchísimo el tema es que seguramente han pasado cosas y por eso esta persona ya no estaba en vuestra vida y ha vuelto del pasado con lo cual tenéis que dejar que esta situación florezca poco a poco ir regándola ir cuidándola ir viendo que pasa ir muy preparado ir lento muy lento sé que no les gusta que le diga esto porque todos lo queremos ya pero hay cosas que llevan su tiempo si ustedes plantan una semilla hasta que crece y les da frutos o flores ¿cuánto tiempo pasa? ¿meses? hay árboles y flores que tardan años en florecer pero cuando por fin lo conseguimos la gratificación de haber luchado por eso es fantástica es maravillosa entonces hay mucha gente acá que se está planteando volver con una antigua pareja por la que tiene muchos sentimientos os recomendaría eso que fuerais poco a poco y intenten trabajar en este aferramiento es que este 4 de de oros es una carta no es una carta mala pero es una carta un poco ambigua y nos habla esto de estar a veces muy aferrado sobre todo acá con el 6 de copas y a veces esto no es positivo o sea cada uno tiene que ser un poco libre de poder ir y hacer y deshacer y así la gente no se siente tan o sea en el día el día de mañana si a ustedes les falta esta persona por ejemplo o no funciona por lo que sea porque la vida es así que ustedes no se sientan tan mal por haber perdido eso no no se aferréis tanto no no hay más peces en el mar el mensaje de esta carta es mucho ese el avaro cuanto más guarda y más guarda pues menos invierte y más miserable se siente si ponéis el dinero a correr normalmente vuelve con beneficios esto consejo de brují que más a nivel espiritual a nivel espiritual tenéis que empoderaros muchísimo tenéis que tomar decisiones basadas en vuestra moral y lo dicho lo mismo tenemos que ir paso a paso trabajando mucho en esta situación desaferrándote dejando un poco el pasado atrás para poder llegar con este caballo de monedas a una fructificación material vale a encontrar nuestra nuestro confort digamos nuestra materialización de objetivos claro hay que dar el salto y ponerse en marcha pero poquito a poco vale esto es lo que tengo para vos opción número 2 me vienen complejas se nota que hacía tiempo que no tiraba las cartas porque me están dando una hostia energética que Dios me voy a quedar terere que tiene que seguir sus sueños y salir un poco de su zona de confort su soledad y abrir el pecho y no tanto la cabeza la torre bueno empezamos mal hace poco se os ha venido cayendo algo que que pensaba que os daba estructura que pensabais que era una base sólida a la que aferraros y se ha venido abajo porque los cimientos no estaban bien esta carta es el 7 de copas aquí veo muchos sueños ilusiones y emociones la rueda de la fortuna madre mía que hermosa esta rueda de la fortuna por favor admiren hermosa hermosísima los que quieran reviews de barajas vamos a empezar a hacer reviews que ya me pidieron del ocult tarot y me han pedido bueno y esta yo creo que merece un review porque es hermosísima y tiene muchos detalles del shadows que también merece una review en fin un 5 de barras un 7 de barras veo mucha gente a la defensiva el mago bueno les voy a dar la conclusión antes de contarles la situación porque yo creo que acá con el mago que además está en una posición muy parecida a sí está como la espada aquí con la mente y la copa acá con el corazón fíjense cómo hablan las cartas me encanta cómo se comunican a veces entre ellas yo a veces revuelvo a ver los vídeos y me encuentro mensajes que no había visto y me quedo loca pero bueno vamos por partes la conclusión ustedes tienen todas las herramientas y habilidades necesarias en vuestra mano sois los magos de esta situación para encontrar la abundancia eso es la conclusión ya lo tenéis todo pensáis que no pensáis que todo se ha destruido a vuestro alrededor pensáis que el destino se está fallando que quizás esta situación por la que estáis preguntando la abundancia lo que sea que queráis averiguar no es vuestro destino con esta rueda de la fortuna o que requiere todavía más tiempo requiere otro entorno requiere que no es la suerte para vosotros que la rueda está ahora mal aspectada pues no lo que pasa es que tenéis muchísimas opciones y os estáis obcecando lo que habéis perdido no estáis viendo el resto de copas que se están presentando para vosotros tenéis que elegir una opción cualquiera de estas cualquiera la que más os haga felices tenéis que salir de este parón y abrir el corazón y coger una copa qué es lo que más os llena el corazón no sé si habéis visto la película de soul pero va un poco de eso las almas tienen que elegir algo que les dé la chispa y la chispa puede ser cualquier cosa pero la va a elegir el corazón no la va a elegir la cabeza la va a elegir el corazón qué es lo que os llena lo que os hace sentir vivos tocar la guitarra cantar meditar no sé salir a andar a caballo ir al bosque qué es lo que os llena elijan qué es y vayan a buscarlo tienen todo para conseguirlo ya se los está diciendo la tirada el mago es un nuevo comienzo pero es un nuevo comienzo no como el loco que vas ahí la aventura no pasa nada es que lo tiene todo controlado es el mago chicos qué os recomiendan para poder llegar a este momento de abundancia acá con el mago dejad atrás los conflictos con las personas y dejad de estar a la defensiva aquí en esta opción y ahora entiendo mucho mejor esta carta esta carta es muy bonita pero a mí me late un poco soledad porque para estar en este estado de trance de meditación de autoconocimiento tenés que estar solo normalmente no te puede ayudar otra persona y yo creo que acá ustedes han tenido muchos conflictos y les han hecho mucho daño a propósito además gente que los quería mal gente tóxica gente que iba a buscarles pelea que los atacaba que les buscaba que eran pasivo-agresivos que siempre les estaban buscando el error esto no se hace así esto se hace de otra manera es mi manera de hacerlo a esta gente hay que ponerle límites y sacarlos de tu vida o poner límites o sacarlos de tu vida depende un poco de la situación de cada una pero normalmente si detectáis actitudes que no os gustan guiaros por vuestra intuición y decida Dios y puerta porque no os va a ser bien vale aquí os han atacado muchísimo y habéis hecho una barrera os estáis defendiendo en muchos casos de un enemigo que ni siquiera existe porque estáis inseguros porque pensáis que lo habéis perdido todo que la fortuna no es para ustedes y no es verdad no es verdad este mago me dice que no lo es pero que a este bello tercer ojo que se te abrió a esta intuición a este conocimiento a este intelectualismo le tenés que poner alma mamita o papita le tenés que poner alma y todavía si me apuran el mago también puede materializar económicamente todo lo que quiera y cortar además con lo que no le guste plaf espadas es luchador lo tiene todo tiene los cuatro los cuatro palos los tiene todos los maneja como quiere sean este mago intenten juntarlo todo juntar ese conocimiento juntar la emoción juntar la acción no es fácil pero con trabajo personal y yo creo que ustedes hicieron ya trabajo personal se puede ahora tienen que salirme un poco de este estar a la defensiva abranse un poco al entorno no dejen pasar situaciones tóxicas pero no se cierran al entorno hay gente maravillosa allá afuera ¿vale? les mando un beso grande espero que les haya servido mucho la lectura y les voy a sacar para finalizar un consejito de mis brujitas para la opción uno, dos y tres a ver que tienen que trabajar ¿vale? y si los saco al final para que se queden hasta el final del video nada trucos de marketing como dejar el turrón en la caja del Mercadona para que te lo compres porque te dio la tentación pues esto es lo mismo chicos voy tan rápido que hago hago quilombo un momento un momento un momento a ver que misi tóxico para la opción número uno este misi tóxico para la opción número dos este misi tóxico y para la número tres este misi tóxico opción uno dos y tres ¿qué consejos nos dan las cartas para encontrar la abundancia y para la situación que nos compete? disfruta 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 opción número uno disfruta juega la vida tiene cosas maravillosas sal al campo sal al sol haz ejercicio conecta con los con tus compañeros animales date un gusto esta carta es muy nueve de oros es una persona que está disfrutando de los placeres de la vida de su vinito de su frutita no necesitamos grandes cosas para ser felices disfruta lo que tienes que te lo has ganado con tu esfuerzo y es tu recompensa pequeñas cositas pero céntrate en ese momento céntrate en disfrutar consejito para la opción número dos limpia cuerpo cuerpo y espíritu conéctate con el elemento agua muchísimo date baños relajantes ve a la playa ve a cuerpos de agua que te que te den tranquilidad y paz conéctate con tus emociones este debería haber sido para la opción número uno pero bueno conéctate con tus emociones sumérgete en las emociones hay baños rituales que purifican el espíritu que son maravillosos con agua de rosa chicos es muy fácil hacer agua de rosa solo tenéis que dejar el agua si podéis hacer agua de luna solo tenéis que dejar una jarra de cristal a la luna llena hoy por ejemplo podéis hacer agua de luna y mañana le ponéis unos cuantos pétalos de rosa para que infusione un poco y os la pasáis a la hora de bañaros os vais a sentir bellas hermosas es una un elixir de belleza fantástico lo usaban los romanos y los griegos los gatos me están boicoteando para variar y os va a hacer sentir nuevos os va a hacer sentir limpios puros para ya poder emprender el camino con con toda la fuerza pero ahora mismo es como un momento de parón y autodisfrute vale número 3 hermosa inspiración y coraje de verdad número 3 yo flipo con lo conectada que estás con tu intuición y con tu interior ahora fíjate que esta brujita es una brujita vos probablemente también seas una brujita o un brujito trabaja con el fuego el fuego de la vida el fuego es transformador y se está agarrando el pecho esto implica una conexión con tus pasiones tenés que intentar visualizar esa conexión con tus pasiones que es lo que te despierta pasión que es míralo adentro de la bola de cristal trabaja a lo mejor visualizaciones en bola de cristal o en agua o en fuego podéis intentar hacer adivinación con las velas observar las llamas hacer algún tipo de petición con una vela que tú hayas puesto tu intención en ella de algún color específico sobre lo que quieras trabajar en nuestras redes sociales tengo un post de adivinación con velas si queréis ir a mirarlo o simplemente eso compra una vela ponle una intención enciéndela y obsérvala a ver qué te dice el baile de la llama a ver si te hace conectar con tus pasiones con tu corazón porque se está agarrando el corazón por algo y está feliz busca tu felicidad agotada me quedo para variar otro día más así que nada espero que les haya servido tengo un par de sugerencias que me dieron en el vídeo de TikTok para interactivos que iré haciendo a partir del año que viene les deseo muy feliz año nuevo muchísimas gracias a todos los que me están apoyando de verdad es que me parece increíble lo que hemos conseguido en unos meses y sobre todo la gente que se ha volcado para echarme una mano de verdad es que me parece no sé sois personas maravillosas y os quiero mucho y os doy las gracias de verdad a todos porque porque estéis en mi vida a los michi tóxicos que se están peleando también y nada chicos que tengan un muy feliz año nuevo dejen atrás todo este año desastroso del juicio que este año toca el año del mundo y nada espero que les hayan gustado mis cartitas de clam son una cosa muy bella pero ven había cartas feas de lock cerrado necesitas una llave gente que está cerrada de cabeza el conflicto la pelea el sueño que estás inactivo que estás buscando tu estrella digamos el trueno también el tiempo cosas que requieren más tiempo pero salieron muy positivas así que me alegro mucho porque eso quiere decir que están ya en el buen camino cosa que es muy importante voy a evitar que la sangre llegue al río pero les quiero mandar antes un beso de la bruja hollow y feliz año nuevo chao beso